¡Hola curiosas y curiosos! Mientras que la NASA se prepara para que en el año 2024 alunice humanos en la Luna con el programa Artemisa, y más adelante pongan dirección a Marte, la Agencia Espacial espera obtener ayuda de la industria espacial comercial. Y es por eso, que la NASA anunció hace unos meses, nuevas alianzas con varias organizaciones aeroespaciales privadas. Lo hizo con el objetivo de avanzar en tecnologías relacionadas con el aterrizaje en otros planetas y otros temas, como mejorar la navegación en la superficie lunar o mejorar los propulsores en el espacio. Todo ello, temas muy críticos en futuras misiones espaciales. Pensad que actualmente, 13 compañías diferentes tienen un total de 19 acuerdos con la NASA. Unos acuerdos basados en una iniciativa llamada ACOM. Estas 19 asociaciones, como os digo, servirán para mejorar esas tecnologías espaciales desarrolladas por la industria. Así, la NASA se ha asociado con compañías que van desde pequeñas empresas, con menos de una docena de empleados, hasta grandes organizaciones aeroespaciales. La NASA proporcionará a estas empresas experiencia, instalaciones, hardware y software sin costo alguno. No está mal, ¿no? Uno de los grandes ganadores de la iniciativa es la empresa Blue Origin de Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Y es que Blue Origin tiene tres asociaciones de desarrollo con la NASA a través del programa. Recientemente, como os comentamos, en Ciencias de la Ciencia, la compañía presentó un concepto de módulo de aterrizaje lunar llamado Blue Moon. Un módulo que servirá para llevar humanos a la superficie de la Luna. Aquí tenéis el vídeo detallando toda la misión. Así, de esta manera, Blue Origin desarrollará un nuevo sistema para navegar y aterrizar en la Luna, con la ayuda de la NASA. Así como también probará nuevos materiales, que podrían usarse en el motor de su módulo de aterrizaje lunar. La compañía, además, intentará desarrollar un nuevo sistema de energía, que puede ayudar a mantener su módulo de aterrizaje Blue Moon en funcionamiento durante la noche de la Luna. Un periodo de oscuridad total de dos semanas, durante el cual las temperaturas pueden caer a menos 173 grados Celsius. Mientras tanto, el competidor de Blue Origin de SpaceX, también está trabajando con la NASA a través del programa ACO, y lo hace para desarrollar tecnologías que serán vitales para el futuro cohete Starship de la empresa. El vehículo se está desarrollando actualmente en SpaceX, para llevar carga y humanos a destinos del espacio profundo. Por ello, SpaceX recibirá ayuda de la agencia, para descubrir cómo aterrizar grandes cohetes, como la Starship, en la superficie lunar. Y la compañía también estudiará cuánto polvo lunar levantan estos aterrizajes. Además, SpaceX está recibiendo ayuda de la NASA, para descubrir cómo transferir propulsores en los cohetes en el espacio, algo que es necesario para enviar la nave espacial más allá de la vecindad cercana de la Tierra. Y es que el diseño de la nave espacial, exige que el vehículo se cargue de combustible, mientras está en órbita alrededor de la Tierra. De modo, que tenga todo el combustible que necesita, para así liberarse de la gravedad de nuestro planeta. Pensad curiosos, que las diferentes formas de transferir propulsores en el espacio, podría ser un cambio de paradigma, para otras compañías más allá de SpaceX. Por ejemplo, muchas compañías esperan extraer agua de la Luna, ¿para qué os preguntaréis? Bueno, sencillamente para convertirla en combustibles para cohetes. Unos combustibles, que se puedan almacenar en unos depósitos en el espacio, como si fueran gasolineras espaciales. Y de esta manera, que los cohetes puedan dirigirse a estos depósitos a repostar, y así viajar a distancias más largas. Algo muy fácil de decir, pero muy difícil de ejecutar. Porque claro, la única forma en que podría funcionar este concepto, es si los ingenieros pueden desarrollar naves espaciales autónomas, que puedan transferir estos propulsores superfríos, y a veces volátiles, en el espacio. Algo que es particularmente difícil, en un entorno sin gravedad. La NASA, ha estado trabajando en esta tecnología, y algunas naves espaciales, que han demostrado esta capacidad en el espacio. Pero el proceso está lejos de ser algo maduro. Algo que se puede hacer en la actualidad. Pero bueno, vamos al lío. ¿Cuáles son estas 13 compañías, y estos 19 proyectos tan interesantes? ¿Estamos cerca de volver a la Luna, o ir directamente a Marte? Pues bien, en este vídeo no haremos de eso y mucho más, os aseguro que os va a molar. Así que suscríbete y dale a la campanita, para estar al día, de toda la ciencia que cuelgo cada semana. Soy JJ Priego, y en este canal, siempre vemos que lo conocido es finito, y lo desconocido infinito. ¿Queréis saber más? Pues vamos a curiosear. Pues si curiosos, la NASA seleccionó una serie de compañías, que recibirán experiencia y recursos de varios centros de la NASA. Algo que les servirá para poder madurar estas tecnologías espaciales, sin costo alguno para las propias compañías. Jim Reuter, administrador asociado en la Dirección de Misiones de Tecnología Espacial de la NASA, afirmó que la experiencia comprobada de la NASA, y sus instalaciones únicas, están ayudando a las empresas, a las compañías comerciales, a madurar sus tecnologías, a un ritmo muy competitivo. Según Reuter, han identificado áreas tecnológicas, que la NASA necesita para futuras misiones. Y estas asociaciones público-privadas, acelerarán su desarrollo, para que puedan implementarlas, más rápido. Hoy, os voy a hacer un resumen de todos estos acuerdos, para que veáis, cuál es la ambición de todas estas compañías. ¡Vamos allá! Por ejemplo, en lo que respecta a comunicaciones avanzadas, navegación y aviónica, hay dos proyectos interesantes. El primero de ellos, lo realiza la empresa Advanced Space of Boulder, una empresa ubicada en Colorado, y que se asociará con el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA, en Grenville, Maryland. Y lo hará, para avanzar en diferentes tecnologías de navegación lunar. Esta colaboración, ayudará a madurar un sistema de navegación entre la Tierra y la Luna, algo que podría complementar, la red de espacio profundo de la NASA, y además, apoyar futuras misiones de exploración. La segunda de estas colaboraciones, es con la empresa Vulcan Wireless, situada en Carval, California. Que también se asociará con Goddard, para probar el transpondedor de radio Cupsac, y su compatibilidad, con la red de espacio profundo de la NASA, la también llamada DSN. Que es una red internacional de antenas de radio, que sirven como apoyo a misiones interplanetarias, de naves espaciales. Y que también sirve de apoyo, a misiones en órbitas terrestres. Por otro lado, en lo que respecta a la investigación de materiales avanzados, aquí vemos tres interesantes proyectos. Por ejemplo, Aurogel Technologies de Boston, trabajará con el Centro de Investigación Glenn de la NASA, en Cleveland, para mejorar las propiedades de aerogeles flexibles, para carenados de cohetes y otras aplicaciones aeroespaciales. Y es que este material, puede generar un ahorro de peso del 25%, con respecto a los materiales de insonorización, utilizados actualmente en los carenados de cohetes. El segundo proyecto, sobre investigación de materiales avanzados, lo realiza la compañía Lockheed Martin, una empresa ubicada en Littleton, Colorado. Trabajará con el Centro de Investigación Langley de la NASA, para probar materiales hechos de polvos metálicos, utilizando un procedimiento en estado sólido, para mejorar el diseño de naves espaciales, que operan en torno de alta temperatura. Y el tercer proyecto, es de la empresa Spirit Aerosystem, que está en Wichita, Kansas, y que se asociará con el Centro Marshall de Vuelos Espaciales. Lo hará, para mejorar la durabilidad de los cohetes reutilizables de bajo costo, fabricados con soldadura por fricción. Este método de soldadura, que ya se está utilizando para el sistema de lanzamiento espacial de la NASA, da como resultado un sello más fuerte y sin defectos, en comparación con los modelos tradicionales de unir materiales con antorchas de soldadura. Por otra parte, respecto a los proyectos dedicados a la entrada, descenso y aterrizaje de las naves espaciales, vemos seis interesantísimos proyectos. En primer lugar, la compañía Anasphere of Bozman, una empresa de Montana, que se asociará con Marshall, para probar un generador de hidrógeno compacto, para poder inflar los escudos térmicos, lo que podría ayudar a entregar cargas útiles más grandes a Marte. En segundo lugar, la empresa Valley Ribbon Mills de Valley, Pensilvania, que realizará pruebas térmicas en el Centro de Investigación AMES de la NASA, en Silicon Valley, California. La instalación se utilizará para probar un nuevo tejido sin costuras. Un nuevo tejido, para un escudo térmico de tela de carbono, desplegable mecánicamente. En tercer lugar, lo que ya comentábamos de la empresa de Jeff Bezos Blue Origin. La empresa, ubicada en Keen en Washington, colaborará con el Centro Espacial Johnson de la NASA y también con Goddard, para madurar un sistema de navegación y guía para un aterrizaje seguro y preciso, en distintas ubicaciones de la Luna. En cuarto y quinto lugar, la compañía Sierra Nevada Corporation of Sparks, trabajará con la NASA en dos proyectos muy interesantes. Dos proyectos de entrada, descenso y aterrizaje de naves espaciales. La compañía se asociará con Langley, para capturar imágenes infrarrojas de su nave espacial Dream Chaser, a medida que vuelve a entrar en la atmósfera de la Tierra, viajando más rápido que la velocidad del sonido. Para la segunda colaboración, Sierra Nevada Corporation y Langley, madurarán un método para recuperar la etapa superior de un cohete, usando un desacelerador desplegable, algo que por ejemplo SpaceX aún no ha probado. Y hablando de SpaceX, en el sexto proyecto dedicado a la entrada, descenso y aterrizaje de las naves espaciales, aparece la compañía de Elon Musk. Y es que SpaceX trabajará con el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida, para avanzar en su tecnología para hacer aterrizar verticalmente grandes cohetes en la Luna. Esto incluye modelos avanzados para evaluar la interacción de la pluma del motor con el regolito lunar. Por otro lado, en lo que respecta a los proyectos para la fabricación y montaje en el espacio, la NASA se ha asociado con Maxar Technologies de Palo Alto, California. La empresa trabajará con Langley para construir un tablero de circuitos, que será la base para la creación de prototipos electrónicos, para una posterior construcción de una antena de radio semi-rígida desplegable. Y es que el ensamblaje en órbita de grandes estructuras como antenas, mejorará el rendimiento de los activos en el espacio. Dichas capacidades, podrían permitir misiones de exploración completamente nuevas, que actualmente tiene un tamaño limitado, y además reduciría los costos de lanzamiento de estas misiones, debido a la mejora en el diseño. Respecto a los proyectos relacionados con la potencia, la NASA ha firmado dos colaboraciones. La primera también con Blue Origin, que se asociará con Glenn y Johnson, para amadurar un sistema de energía de celda de combustible, para el módulo de aterrizaje Blue Moon de la compañía. El sistema podría proporcionar energía ininterrumpida durante la noche lunar. Una oscuridad que, como os decía antes, dura aproximadamente dos semanas en la mayoría de los lugares. Por otro lado, la compañía Maxar, probará células solares livianas, para paneles solares flexibles, utilizando instalaciones en la Glenn y en el Marshall. Unas instalaciones, que imitan el ambiente en el espacio. La tecnología, podría ser utilizada para futuras naves espaciales, para proporcionar más potencia, con un sistema de menor masa. Por otra parte, los proyectos relacionados con la propulsión, la NASA colaborará con cuatro compañías. En primer lugar, con la empresa Aerojet Rocketline, de Canoga Park, en California, que trabajará en el centro Marshall, en el diseño y fabricación de una cámara de combustión ligera para motores de cohetes. Y lo harán, utilizando procesos y materiales muy innovadores. El objetivo del proyecto, es reducir los costos de fabricación, y hacer que la cámara sea escalable para diferentes misiones. El segundo proyecto, también lo realizará Blue Origin, y lo hará en el centro Marshall y Langley, para evaluar y madurar, los materiales en alta temperatura. Sobre todo, para los propulsores de combustible líquido, que podrían usarse en los aterrizadores lunares. La tercera propuesta, la realizará Colorado Power Electronics, de Fort Collins, en Colorado, que utilizará las instalaciones Glenn, para mejorar la tecnología, de la unidad de procesamiento de energía, de los propulsores Hall. Unos propulsores, que se utilizan principalmente en satélites en órbita terrestre, pero que también se pueden usar, para misiones en el espacio profundo. Al integrar su tecnología, con la NASA, y los propulsores Hall comerciales, la compañía, espera proporcionar un sistema de propulsión, que pueda aumentar significativamente, la carga útil de la misión, y también extender la duración de la misma. El cuarto proyecto, lo desarrollará SpaceX, que trabajará en las instalaciones Glenn y Marshall, para avanzar en la tecnología necesaria, para transferir combustible en órbita. Un paso importantísimo, en el desarrollo del vehículo espacial Starship, de la compañía. Y por último, otra tecnología de exploración, que la NASA realizará, junto a una empresa comercial, será junto a la compañía Lockheed Martin, que se asociará con el Centro Espacial Kennedy, para probar tecnologías y operaciones, para sistemas autónomos de crecimiento de plantas en el espacio. Y es que, la integración de la robótica, con el mundo botánico, podría ayudar a la NASA, a cultivar plantas en futuras misiones espaciales. Alucinante. Y bueno, aquí están todas las colaboraciones entre la NASA y empresas privadas. ¿Molan, no? Y es que, al final, la iniciativa ACO de la NASA, ayudará a reducir el costo en el desarrollo de estas tecnologías, y ayudará a acelerar las capacidades comerciales emergentes en misiones espaciales. Y a medida que la agencia se embarca en su próxima era de exploraciones espaciales, la Dirección de Misión de Tecnología Espacial de la NASA, se enfoca en desarrollar nuevas tecnologías, y probar nuevas capacidades para su uso en la Luna. Algo que también será súper útil, para las futuras misiones tripuladas a Marte. Está claro, que todas estas tecnologías suenan muy bien, y algunas son cruciales, para lograr el objetivo de la NASA, de enviar personas a nuestro satélite o al planeta rojo. Sin embargo, también hay que decir, que estas alianzas acaban de comenzar, y no está claro, cuando alguna de estas tecnologías alcanzará un estado operativo. En última instancia, la NASA espera, que al brindar algo de asistencia a la industria, la agencia pueda también evitar el alto costo de desarrollar estas capacidades de forma independiente, y luego, pueda cosechar los beneficios de estas tecnologías, cuando estén completamente desarrolladas. Pero lo que no hay ninguna duda, es que todo ello hará que el I+.D crezca, y eso es lo positivo para la sociedad. Algo súper emocionante. ¿Cómo os habéis quedado curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿No os ponen los pelos de punta todos estos avances agroespaciales? Me lo podéis poner en los comentarios, los leo todos. Y ahora os voy a hacer una pregunta, a ver quién la sabe… Hace unos meses, SpaceX acopló por primera vez su nave Dragon, a la Estación Espacial Internacional. ¿Os acordáis? Para hacer su primera prueba, la compañía envió un robot con apariencia humana. ¿Cómo llamaron a ese robot? Pista tiene nombre de una protagonista de película. Suerte a todos. Y nada, os recomiendo este vídeo que tenéis que ver sí o sí, que os molará un montón. Y si no eres suscriptor, dale aquí. Y estos dos botones, son mis otros canales, uno de Historia, brutal, y otro de Marketing, tremendo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós!